... Alfa, Delta, esto es ECO, Charly 1, Charly, Sumu, Lima, un abrazo muy fuerte en Asturias, amigo, que Dios te bendiga y feliz Navidad 73. Bien, Andi, ECO, Charly 1, Charly, Humu, Lima, este es Óscar Oce, el responsón de América de la Barca, un abrazo, chau a ti. Chau, amigo. Actualmente, Óscar Oce, el bravo, el alfa, del sol.